Yo contigo siento que vuelo Y lo que tú me das no merezco Dime dónde ir y no iremos Solo quiero estar a tu lado En cada amanecer me inspiras Y en la nochecer sé que brillas Sé que en ti puedo confiar Nada nos puede separar Cuando me miras mi mundo cambia Si paso por la lluvia la calmas No existe nada que a mí me falta Si te tengo aquí, mi dulce amor Amor, amor, amor Acércate, te quiero ver Te buscaré mi dulce amor Tú eres lo que mi alma desea Más de lo que mira mis ojos Y yo te sigo donde tú quieras Cruzaré la tierra entera No importa lo que pase en mi mundo Mi universo en ti te aseguro Sé que en ti puedo confiar Nada nos puede separar Cuando me miras mi mundo cambia Si paso por la lluvia la calmas No existe nada que a mí me falta Si te tengo aquí, mi dulce amor Amor, amor, amor Acércate, te quiero ver Te buscaré mi dulce amor Amor, amor, amor Cuando te encontré Mi mundo volvió a revés Ya no puede ser Lo mismo que antes fue Acércate, te quiero ver Acércate, te quiero ver Te buscaré mi dulce amor Mi dulce amor Mi dulce amor Mi dulce amor Acércate, te quiero ver Te buscaré mi dulce amor 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 ¡Suscríbete al canal!